Música Hola que tal gamers de este fabuloso canal Aquí rogetex gamer y estoy Aquí de vuelta En dying light episodio 2 Bueno vamos a aquí Bueno en el episodio pasado nos quedamos en la misión Esta de apagón creo O si 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 en la suministraería O nos quedamos Si en la suministraería Ahora se como se sintió Brecken durante la salida nocturna No es precisamente un paseo Tengo que ir a decirle que no tengo Anticina Odio tener que mentir pero el Sai lo hace Por el interés general Ok Ahora vamos con Brecken Creo que tenemos que hacer Ve a ver a Brecken Brecken A ver Sé que necesitamos Anticina Pero Comprársela a Rice Estás de broma Por Dios ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo Lo dices en serio A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? ¿Nos podrían dejar a Cren y a mí solos un momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y vuelve sano y salvo Ok, ahora tenemos que ir a ver a Rice, ¿no? Pacto con Rice Y ya, güey Tenemos que ir a pincharla Comprar la Anticina A Rice Perfecto Ahora tenemos que traficar con él Bueno, no traficar, güey Sino Tenemos que comprarle al enemigo Ahora A la verga Le verga, güey Y bueno ¿Qué les está pareciendo el juego, eh? A mí la verdad me está gustando mucho Aunque ya Ya lo jugué, pero Ok Ya podemos dormir, ¿no? Sí Pero siéntate a Rice No, ni de pedo voy de noche, güey No voy a dormir, güey ¿Qué me vendes tú, güey? Nada Perfecto Perfecto Vamos con este pucho Rice, güey Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la Anticina de Rice Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a Mir justo después de originarse el brote No lo traté mucho tiempo, pero Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido Solo quiero que sepas que no te culpo Amir asumió el riesgo Y Crane Agradezco lo que estás haciendo por nosotros Yo... Mira, Jade Hablaremos cuando vuelva con la Anticina ¿De acuerdo? Está bien O vuelves sano No prácticamente los estos cabrones están diciendo De la pinche Anticina Se me dice que es la pinche Jade quiere algo, güey Sí, güey Yo creo que vio al pinche este güey ¿Qué se llama? Kyle Crane No me dice, güey Es el antojo, güey Sí, güey A huevo Miren, 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 miren Oh Miren Es que... Está de bolas Me he caído por suministro aéreo Pero yo no los necesito Y yo soy nivel máximo Pero bueno, vamos a recogerlo de todos modos Bueno gamers, vamos llegando aquí con Ryze Un pacto ¿Qué quieres, cabrón? Vengo a ver a Ryze De parte de Breken ¿De Breken? ¿Ese pendejo de la torre? Bueno, ¿qué quiere? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Ryze No a sus lacayos Está bien Que pase Va a ser divertido Perfecto Ya llegamos con el pinche Ryze Y vamos a presentarnos al Ryze Welcome friend Bienvenido amigo ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Te me haces conocido ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo La mano derecha O la izquierda Izquierda Mi izquierda o tu izquierda Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Hm? Tu ayuda Tu lealtad Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Ryze Les dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Navaja para tallar Me la voy a agarrar ¿Cómo la mejoro? Ahora tenemos que ir con Karim Para que nos va a dar unas tareas He conocido a Ryze Jade tiene razón Es un psicópata Y también es el agente Que traicionó al Sai Ahora tengo que cooperar con este cabrón Por la misión Y porque tiene muchas reservas de Anticina Puto virus A huevo A huevo A huevo Puto virus Cabrón ¿Qué? Shab 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 ¿Qué pedo güey? Este güey se parece al otro cabrón Parece a la torre Este cabrón Este cabrón Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas Sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago ¿Me darán la Anticina? Eso ya lo solucionarán Ryze y tú No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden No caer No hay que contactar Con el Sai ¿Has venido a verte a nosotros? ¡Wow! Ok Acabo de conocer a un tal Karim Creo que es la mano derecha de Ryze O por lo menos El jefe de sus esbirros O sea de sus pinches Karim escando que arregle unas antenas Me encanta ser el mandadero De güey Esto Esa cansocita está de huevos Está de huevos De huevas Perfecto Vamos a mejorar la pinche armita Esta que recogí güey No Esta es mierda güey Esta vengala es mierda Navaja Vamos a Ay cabrón Vamos acá Y esta Mira la quiero mejorar ¿Cómo la mejoro? Ah Crear Uh Crear Ok Puedo crear todo esto Veneno Impacto Veneno Electricidad Vamos a ponerle sangrado Vamos a ponerle sangrado Vamos a mejorarla con esta A ver si estaba buena güey Esto que le puse de sangrado Es para que corte más Creo A ver Si ahí pueden ver que tiene como una navajita arriba del arma Como que tiene ahí una navajita Es para que corte más No hay tanto eh Cuidado Cuidado Uy Uy Huevos Cuando se cae Este güey Perfecto Hay que contactar con estos cabrones Crane Informa He conocido a Rice Estoy seguro de que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas para el SAI? No Cree que soy uno de los de la torre De hecho Me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la oficina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Cambio y fuera Pero tenemos que ir a A las antenas de telecomunicaciones ¿Qué pedo güey? Dale cabrón Vente para acá güey Dale Dale puto Ay no Me estoy gastando de la tarma Cabrón Que pende A uno Vamos a usar esta Ay No Si no Vamos a saltarle Y Ay no le pido Dale cabrón Ya murió Cuanto estas güey eh Por si me está infusilando Huevos güey Huevos No hay nadie aquí Creo que hay alguien güey Pero No le puedo lanzar nada No hay nadie aquí Creo que hay alguien güey pero No le puedo lanzar nada Al que le sacian las tripas por la boca Me acaba de descubrir mocos tóxicos de esos No es un mal motivo Ahí también la abrimos Ya está ¿no? Ya está Ya ha vuelto la electricidad ¿Ahora qué pedo? Vale no mames Entonces tenemos que subir La antena Si tenemos que subir La puta antena Cabrón Vale madre güey Ok ¿Cómo vamos a subir Este pedo güey? A ver por aquí Oh No No A ver Por aquí Ajá Ajá Ok es por aquí ¿no? No es por aquí Toma es que ver Pinche pisos No No me va a caer güey Ok Escalar cabrón Vale güey Ok Es ahí ¿no? Perfecto Mames Esto yo ni de pedo Lo hago en la vida real güey Agárrate O tal vez sí No lo sé Subir Ok Perfecto Saltar Y hay que seguir subiendo ¿no? Y creo que ya Estamos hasta arriba del Toma Huevos No Que madres Ok Vamos a hacer Este pedo Mierda Karim Que la vas a saltar Ahí Que pedo Que hay en las putas Bolsas güey No mames Ay no mames ¿Es en serio? Bueno gamers Vamos llegando aquí a la segunda antena Karim Estoy en la segunda antena Y la cerca está electrificada Creo Que hay alguien dentro Seguramente Alexei A ver Lugar por ahí güey Podemos subir ¿Qué chingados quieres? Ahora sí Yo subí Tengo que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice ¿Rice? No pareces de los suyos Entonces Le diré a Rice por radio Que no me han dejado pasar ¿Qué? No, 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 no No chingues Que no he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante Sube Perfecto Cállate estupida Vamos a jugar Ah mira No, no, no No, no Chingados güey ¿Cómo supongo? Ah Por aquí Ok Ajá Luego ¿Qué pedo? Que caga esto güey A ver por aquí Ok Por acá Por aquí Qué bonita vista Qué bonita vista Perfecto Tenemos que saltar Aquí no Uy güey Tengo que caer ahí Salta Espero que subir hasta aquí Haya valido la pena Y por aquí no Luego Qué pedo Ahí Y ya estoy ¿no? Sí, creo que ya estoy Perfecto Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Karim El segundo transmisor Ya está operativo Ni madre Me ha morido Karim ¿Me recibes? No, no, no No Si Seguro me voy a morir Hasta abajo Ay Vale Madre Bueno gamers Déjenme en los comentarios Qué otro juego quieren que juegue Además de este De Dying Light Perfecto Saltemos Y también hay unos Unos como Tipo Easter eggs En el juego De Mario Bros Y de Plantas contra zombies Y luego se los enseño Pero es que Están en unas misiones No me acuerdo en cuáles Tengo que Tengo que ver antes Tengo que ver antes Tenemos que ir con el Pinchy Rise Bueno gamers Ya vamos aquí llegando Con el Pinchy Rise Órale Miren esto Ahí está ¿Puedo clavar ahí? Órale Tengo que clavar ahí Órale Bueno no sé si sea viejo ¿Tú quisieras? Órale cabrón Órale güey Sigue siendo un tanquecito ¿No? Vamos a darle un tanque No sé ni qué chingados Ah si ya Chinga tu madre güey Ok Vas a las operaciones De Rise Ahora vuelve con Rise Para conseguir la anticina Perfecto Pacto con Rise Tenemos que ir a hablar Con este cabrón Aquí está ¿no? Es que pedo güey Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas A complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho Que demostrar Mira necesitamos Esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la anticina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de anticina Bueno De acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim Antes de que decida Que no voy a perder el tiempo contigo Bueno gamers Hasta aquí vamos a dejar esto Espero les haya gustado Estos cabrones Se pintan como Pinche mostaza Pero bueno gamers Hasta aquí vamos a dejar esto Y nos vemos Adiós Raiz Perfecto Ahora tenemos que traficar con el Bueno no traficar Temos que comprarle al enemigo Ahora A la verga Ahora Bregen está tan desesperado Que quiere pactar con el diablo Raiz Ya que tengo que averiguar Si fue Raiz Quien robó El documento secreto Esta es la ocasión perfecta Esta es la ocasión perfecta Le verga wey Y bueno Que les está pareciendo el juego eh A mi la verdad me está gustando mucho Aunque ya Ya lo jugué pero Ok Ya podemos dormir no Si Pero siéntate a Raiz No a mi de pedo voy de noche wey No voy a dormir wey ¿Qué me vendes tú wey? Nada Perfecto Perfecto Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la antecina de Raiz Empezará a morir gente ¿No? Si Tienes razón Conocí a mi justo después de originarse el muerte No lo traté mucho tiempo pero Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido Hola que tal gamers de este fabuloso canal Aquí RogerTexGamer Y estoy Aquí de vuelta En Dying Light Episodio 2 Bueno vamos a Aquí Bueno en el episodio pasado nos quedamos en la misión esta de apagón Creo O Si 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 O en la suministraería wey O no es que Si en la suministraería wey Ahora sé como se sintió Brequen durante la salida nocturna No es precisamente un paseo Tengo que ir a decirle que no tengo antecina Odio tener que mentir Pero el Sai lo hace por el interés general ¿Nos podrían dejar a Kren y a mí solos un momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo ¿No? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio y Vuelve sano y salvo Ok ahora tenemos que ir a ver a Rice ¿No? Pacto con Rice y agua Tengo que ir a pincharla Compran la antichina A Rice Ok Ok Ahora vamos con Brequen Creo que tenemos que hacer el rey Ve a pedir a Brequen A ver sé que necesitamos antichina pero comprársela a Rice Estás de broma ¿No? Por Dios ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto eso ya lo hemos hablado No lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? No 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 No